Qué bueno que usted sí está, porque los otros cinco, ¿dónde estaban? Porque debido a esto, sabe usted, la audiencia contra los 19 policías capturados por robo y otros delitos continuará mañana luego que el juez Walter Villatoro suspendió la dirigencia porque hacían falta, como ya le decía, cinco de los señalados. Después de una espera de cerca de tres horas, la audiencia de primera declaración inició contra 19 policías de la unidad motorizada, dos expolicías y cinco civiles. Lo que hace un total de 26 sindicados. La audiencia se retardó un poco más debido a que los abogados defensores se interpusieron ya que no contaban con el expediente de investigación del Ministerio Público y pretendían suspender la dirigencia. El juez Walter Villatoro negó la petición debido a que la Fiscalía los daría a conocer. El Ministerio Público señaló 16 de los 40 hechos delictivos en el que explicó modo, lugar y circunstancia. La forma de operar en todos los casos, en la gran mayoría, es la misma forma. Que introducen, que vienen las personas vestidas como policías, que son uniformados a bordo de las unidades motorizadas. Posteriormente llegan personas de particular, cuando ya están estas personas identificadas, que ya los desapoderan de sus documentos y de las armas de fuego, que por lo general las víctimas llevan armas de fuego, llegan personas de particular y los despojan. Bueno, le quitan a los elementos policiales las armas de fuego y el dinero que por lo general llevan estas personas. Estos ocurrieron entre septiembre del 2011 a septiembre de este año. Uno de ellos ocurrió el 3 de septiembre del año pasado en la novena avenida de la Zona 1. En esa oportunidad, 75.700 quetzales fueron robados. Durante la audiencia se señaló que hacían falta cuatro sindicados, por lo que la audiencia se suspendió. Al finalizar, el juez Viatoro indicó que había ingresado un detenido más, por lo que son 27. Los sindicados pasarán otra noche más en las carceletas. Mañana continuará la audiencia en la que será el turno de la defensa. En esta se integrarán los cinco sindicados que hacían falta. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez.